Cada día aumenta el número de científicos convencidos de que el calentamiento global, tal y como siempre lo hemos pensado porque nos lo han descrito así, está demasiado errado, ya que en verdad lo que estaría sucediendo es que la Tierra está entrando en una nueva glaciación o miniedad de hielo. Los hechos lo están confirmando. El polo norte cada vez se mueve con mayor velocidad y va rumbo hacia Siberia. Estados Unidos cada año presenta un nivel más extremo en temperaturas gélidas. En este momento hay lugares en la Tierra donde a una persona se le podrían congelar los ojos, la nariz y los pulmones en unos cuantos minutos. Veamos enseguida los lugares más fríos del planeta. Prospect Creek, un sitio localizado en Alaska. Una modesta población que queda más o menos a 40 kilómetros de Beatles. Prácticamente los únicos interesados en ir por esos fríos parajes son las empresas mineras que esporádicamente instalan campamentos para extraer petróleo. Snag, Yukon. Una población canadiense donde por mucho residen 10 personas, de vez en cuando se ven llegar por algunos días a equipos de meteorólogos y científicos. Su temperatura puede llegar a los menos 64 grados centígrados. La única vegetación que puede sobrevivir allí es la tundra. Solo habitan los animales con grandes pieles como los osos pardos y polares, los bisontes, los lobos y los coyotes. Estación de North Ice. Su nombre no alcanza a ser tan frío como en realidad se siente. Esta zona de Groenlandia puede presentar una temperatura de menos 66 grados centígrados. Si no se cuenta con un vestuario y las condiciones apropiadas, nadie pudiera sobrevivir allí. Ciudad de Berkoyansk. Es una ciudad rusa que se localiza en las inmediaciones del río Llana, muy cerca de la cordillera de Berkoyansk. Por las circunstancias tan extravagantes del clima, es una ciudad pequeña que no sobrepasa los 1.200 pobladores, ya que cuando el frío más azota puede bajar hasta los menos 69,8 grados centígrados. Aldea de Oimiakon. El registro más impresionante del frío extremo que allí persiste fue de menos 71,2 grados centígrados. Esta aldea en Rusia cada día parece volverse más fría y según los expertos, es porque el polo norte se está corriendo a pasos agigantados hacia allá. Es el lugar del planeta más frío donde habitan personas comunes que no superan las 900. Esta aldea pertenece a la Federación Rusa y tan solo lo separan 350 kilómetros del congelado círculo polar ártico. En diciembre, la luz del día solo dura 3 horas. Cuando se saca un pez del agua, en menos de 30 segundos, está plenamente congelado. Base de Aymunchen Scott. Es un área que pertenece al polo sur y a Estados Unidos. Lo más bajo que ha llegado el clima en este lugar, según los registros, es menos 82 grados centígrados. Exactamente está en la región central del polo. Debido al aumento significativo de nieve, cada determinado tiempo es necesario que se construya una nueva base, ya que quedan sepultadas. Las bases de los años 50 ya tienen encima más de 12 metros de hielo. Base rusa Bustok. Está ubicada en la Antártida, en el polo sur. En el año 1983, las agujas del termómetro marcaron los menos 89.2 grados centígrados. Solamente habitan científicos, empleando equipos sofisticados. Allí cerca queda el lago Bustok, uno de los más enormes del planeta, cubierto por gigantescos glaciares. La primera estación se inauguró en 1957, pero al igual que las demás, ha tenido que ser renovada porque la tapa la nieve con el tiempo. Allí hay un espesor de hielo cercano de los 3.700 metros y en aumento. Domo Fuji En pleno centro de la Antártida, increíblemente, la temperatura más baja captada en este lugar ha sido de menos 93.3 grados centígrados en el año 2010. Es una de las pruebas fehacientes de que el planeta está entrando en un periodo de congelamiento, antecedido por un pequeño periodo de calentamiento. Desde los menos 78.5 grados centígrados, el CO2 se convierte en hielo seco. Así que es imposible que un ser humano sobreviva allí sin unos elementos científicos de alta precisión y calidad, que deben ir dentro de satélites especiales que viajan alrededor del globo terráqueo. Si te ha gustado este video dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y plus Tutovariedades.